Amigos venezolanas de televisión, ya el jefe de estado venezolano ahí saludando a las personas escuchando además una canción que formó parte de la campaña del año 2012 en la que el jefe de estado venezolano, hoy comandante supremo de la revolución Nicolás Hugo Chávez Frías, pues se hizo presente en esta histórica avenida Bolívar de Caracas Vamos a escuchar a esta hora el ambiente que se vive desde este histórico lugar Corazón, el pueblo, vive tu vida, dale alegría, no pongas menos entre el mundo entero Si viviremos, vivas seremos Chávez Frías ¡Ey, ahorita la valía, ahorita todo el mundo! ¡Aquíbanse! El corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, por Chávez Frías Si, yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera, seguro que te hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Si, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo no soy Dios ¡Este soy yo, me juro! ¡Arriba, Caracas! Yo no soy yo, ya del mundo Vive tu vida, dale alegría, escúchale lo que te estoy diciendo Tomas barreras, acercimiento, sabes, corazón, el corazón Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos entre el mundo entero Si viviremos, vivas seremos Chávez Frías Ok, yo quiero que la avenida Bolívar todo me brinque Toda la avenida Bolívar Toda la gente de Venezuela que está aquí hoy en la tarde, la avenida Bolívar Los que van a votar el 6 de diciembre ¡Arriba todo el mundo! ¡Aquíbanse! ¡Aquíbanse! ¡¿Dónde está la gente del 1x10?! ¡Dónde está la gente del 1x10! ¡Montrarme en corazón! Un pueblo unido, que da el centro, que juntos somos más, con chávez del corazón. Del corazón, del corazón, del corazón, con chávez del corazón, del corazón, del corazón. ¿Dónde está la gente del 1 Corrión? Del corazón, vive tu vida, sal de alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento. Chávez, corazón, del corazón, vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, viste al mundo entero. Si viviremos, viviremos, chávez, corazón, del corazón. ¿Dónde está la gente, Caraca? ¿Dónde está el 1 Corrión? Caraca y Venezuela. ¡Venezuela! Vive tu vida, dale alegría. ¡Mi papá! Si viviremos, viviremos, chávez, corazón, del corazón. ¡Arriba mi gente! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Las suministradas por el comando Bolívar Chávez en todo el país se han inscrito en el 1 por 10 aproximadamente más de 6 millones de 500 mil militantes del gran polo patriótico. Recordemos que están agrupados a través de más de 48 mil consejos comunales que existen en todo el país, así como también de más de 1.400 comunas que existen consolidadas y, por supuesto, a través de los movimientos sociales. Recordemos que el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ha pedido también para garantizar una nueva estrategia el próximo, el 6 de diciembre, es lograr la verificación del 1 por 10 comunal, es decir, que se integren los consejos comunales, también los movimientos sociales, las comunas, pues como parte de esa estrategia para lograr la victoria perfecta el próximo 6 de diciembre y garantizar los 10 millones de votos, un sueño del comandante de la revolución Hugo Chávez Frías en el año 2006 y que, por supuesto, se pretende materializar con esta unidad que hasta el momento ha logrado el gran polo patriótico. Recordemos que este importante gran polo patriótico ha logrado agrupar aproximadamente 18 agrupaciones políticas que por primera vez han estado presentes en esta actividad desde este cierre de campaña. Además, se encuentran todos los candidatos de la patria presentes en esta actividad desde la avenida Bolívar de Caracas. Y es importante hablar de la avenida Bolívar de Caracas y recordar y, por supuesto, mencionar ese momento cuando el comandante Hugo Chávez se hacía presente, cada cierre de campaña colmaba las calles de la avenida Bolívar de Caracas. Y hoy ese pueblo continúa el legado y, por supuesto, se encuentran colmadas todas las calles de la avenida Bolívar de Caracas y, por supuesto, sus adyacencias. También destacar un gran número de medios nacionales e internacionales se encuentran presentes dando la cobertura a esta carrera electoral que inicia el próximo 6 de diciembre cuando desde tempranas horas de la mañana más de 19 millones de venezolanos estén convocados a las urnas para elegir a los 167 diputados que se van a medir el próximo 6 de diciembre. Y de esta manera pueden garantizar de parte del gran polo patriótico ese triunfo y que continúen las misiones sociales que ha impulsado el gobierno bolivariano, tal como la aprobación, por supuesto, de las pensiones a los adultos mayores, así como también el apoyo a la educación. Vamos a escuchar a esta hora la agitación que se vive desde la tarima principal de la avenida Bolívar de Caracas. ¡A la más joven de la patria, Jorge Pérez, de Cogedes, da, muchachos! ¡Una bulla a los chavistas! Seguimos conmintiendo medios venezolanos y televisión cuando son exactamente las 3 y 24 minutos de la tarde. El pueblo que está dispuesto a seguir siendo independiente, soberano, en esta patria nueva, revolucionaria, socialista y chavista. Aquí estamos, lo que daremos la batalla por la independencia, por la soberanía, en la defensa de la patria, de nuestra bandera, del exequivo, contra el imperialismo, contra la opresión. Y no permitiremos que esa derecha maltrecha que durante años hicieron del Parlamento un lugar para el comercio, un lugar para la cita, un lugar para hacerlo indebido, hoy es una casa que defiende los derechos y la dignidad de un pueblo gracias a la mayoría revolucionaria. Nosotros vamos con ese firme compromiso, hombres y mujeres del pueblo comprometidos a hacer de este suelo, de esta patria sagrada, la patria más viva que nunca, como nos lo pidió el Comandante Chávez. Hacer que esa llamarada sigan los corazones del pueblo, siga el servicio del pueblo, y que esa instancia desde donde se realizan los elementos jurídicos, donde se aprueban los presupuestos que hoy están a beneficio del pueblo, al servicio de la dignidad de un pueblo, sigan garantizando la suprema felicidad. Este pueblo que hoy es digno y que no es esclavo de ningún imperio en el mundo. Este pueblo que somos los hijos de Bolívar, de Chávez, y que hoy acompañamos a nuestro presidente Nicolás Maduro. Ese es este pueblo, este pueblo invicto, comprometido, que saldrá a dar la batalla, que saldrá a dar el triunfo, que saldrá a cada uno de los centros, en cada mesa electoral, en cada lugar de nuestra patria, a defender la revolución y a garantizar la victoria del Comandante Chávez. Esa es la revolución bolivariana, ese es este pueblo victorioso, y es esta patria que defenderemos hasta con nuestra vida, si es necesario. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! La juventud bolivariana y revolucionaria se expresa aquí, aquí está la continuidad, la consolidación de la revolución bolivariana por siempre. Y nuestro pueblo indígena se hace presente también, reivindicado por el Comandante Supremo Hugo Chávez, esta compatriota indígena, Aloha Núñez. Este es tu pueblo, mujer. Aquí vamos a obtener la victoria perfecta. ¡Dale, Aloha! ¿Dónde está el pueblo de Chávez? ¿Dónde está el pueblo de Maduro? Aquí estamos presentes y siempre consecuentes, presidente Maduro. Hoy estamos demostrando que este próximo 6 de diciembre tendremos la victoria. ¿Sabe por qué? Porque aquí están los mejores candidatos, los candidatos de la patria, los candidatos que garantizan el proyecto de Chávez, los candidatos que garantizan el plan de la patria, los candidatos que garantizan la participación del pueblo, porque sólo Chávez y sólo la revolución nos dio participación. Tú lo decías, Darío, aquí está tu pueblo, Aloha. Eso es verdad, presidente. Porque antes de la revolución nosotros no éramos nada, los indígenas no éramos nadie, éramos considerados extraterrestres, yo creo, animales. ¿Sabe por qué? Porque el artículo de la Constitución de 1961 decía que había que buscar mecanismos para que nosotros fuéramos parte de la nación. Es decir, que no éramos nadie, éramos animales para ellos. Solamente Chávez, solamente la revolución, presidente, en la constituyente, nos regaló un capítulo especial, no un artículo, un capítulo del artículo 119, el artículo 126, donde se consolidan los derechos de los pueblos indígenas. En esta nueva Constitución garantizamos la participación de todo el pueblo, de todos los que estamos aquí, de todos los que nos ven a través de los medios, no volverán. Y no volverán porque aquí hay un pueblo, aquí hay un pueblo que está restiado con Chávez, aquí hay un pueblo que está restiado con usted, presidente, un pueblo que independientemente de las adversidades, de las guerras que nos tienen, hay un pueblo leal, un pueblo chavista, que va a garantizar esas victorias por la estabilidad de nuestra patria, por la estabilidad de nuestro pueblo, por la estabilidad y la paz de nuestro pueblo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos un pueblo de paz, porque eso nos enseñó Chávez, y por eso es que no nos han derrotado, y nunca nos van a derrotar, porque Chávez nos formó, Chávez nos educó, Chávez nos dio la libertad de expresión, que tanto ellos dicen que no hay, aquí está, aquí se está expresando una India, una India de pueblo, de base, que viene de abajo, no jodas, y que siempre va a ser así. Mi madre, presidente, mi madre empezó a, aprendió a leer y a escribir, y sacó su sexto grado en misión Robinson. Por eso es que ningún indígena, y yo creo que ningún ciudadano de esta patria, puede estar en contra de la revolución, porque solamente aquí es que fuimos dignificados, presidente, nunca antes, a mí se me quiebra la voz, y me da indignación, cuando viene uno por ahí, queriendo hablar en nombre del pueblo, del poder popular, pero no, ya nosotros estamos claros, a nosotros no nos compra nadie, ni nos engaña nadie, nosotros somos un pueblo de Chávez, que nos hablaba todos los días, nos decíamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, nos dejó el plan, presidente, y ahí está claro, ahí en ese plan de la patria, no falta nadie, ahí estamos todos incluidos, educadores, jóvenes, adultos mayores, indígenas, todo el mundo está incluido ahí, ahí hay derechos para todos, y esa es la envidia que hay, porque ellos nunca lo hicieron, y ahora quieren venir a engañar, que es eso, nosotros, miren, que no se equivoque, que nadie se equivoque, aquí está, miren, está la Bolívar Full, y aquí solamente hay una parte, cuánto estamos en todas las comunidades, cuánto estamos allá, en todos los barrios, dispuestos a defender, y que vamos a salir, este 6 de diciembre, con nuestro 1 por 10, con nuestro partido, con nuestra maquinaria, en el toque de Diana, a votar por Chávez, a votar en los ojitos de Chávez, porque ahí es que ganamos todos. ¡Viva! ¡Viva la mujer bolivariana! ¡Viva la mujer bolivariana! ¡Viva! ¡Viva nuestra candidata Filia! La primera combatiente, la primera combatiente, ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer y los indígenas de la patria! ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Llegó Maduro! ¡El hijo de Chávez! ¡Nadurá, compatriota! Este venía Bolívar, está full. Veníamos recordando a nuestro comandante Chávez. Con un gran sentimiento, gran fuerza y con mucho amor. ¿Cuántas veces recorrimos con nuestro comandante Chávez esta avenida, todas las avenidas, por todas partes, por donde pasó nuestro comandante Chávez, ¿verdad? Y nosotros lo recordábamos ahorita. Por supuesto que con tristeza, pero con mucha alegría, porque sabemos que Chávez, desde donde esté, nos está viendo y está feliz de su pueblo. Está feliz porque este pueblo continúa con su legado. Porque Chávez no haró en el mar. Porque Chávez no formó, como lo decía, Aloha. Aloha que recibe desde los pueblos indígenas la inclusión desde que llegó Chávez. Chávez llegó para reivindicar a este pueblo. Chávez llegó y nos dejó no solamente el camino, el proyecto. Nos dejó un pueblo formado y nos dejó a su hijo para que continuara con su legado. Nos dejó al presidente Nicolás Maduro. Y aquí vamos, compatriotas. Y ustedes saben que si algo pueden encontrar plena como la luna llena en el presidente y en todos nosotros y nosotras, es la lealtad, lealtad a Chávez, lealtad al pueblo, lealtad a la revolución. Y por eso nosotros el 6 de diciembre no nos vamos a confundir. Nadie va a venir a confundir al pueblo porque el pueblo sabe quiénes son los que quieren tomar el poder y para qué lo quieren. Este pueblo sabe quiénes son ellos y también este pueblo sabe quiénes somos nosotros. Porque como lo dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis y este pueblo los conocen a ellos y nos conocen a nosotros. Y nosotros hemos demostrado, compatriotas, que aquí no solamente es que vamos a defender desde la Asamblea Nacional todas las reivindicaciones de todos los sectores, mujeres, niños, hombres, adultos, mayores, personas con discapacidad, nuestros pensionados y pensionadas, profesionales, técnicos, sino que algo muy importante, compatriotas, que vamos a defender, vamos a seguir defendiendo de la Asamblea Nacional nuestra independencia, nuestra soberanía, porque nosotros vamos a continuar siendo libres. Chávez nos lo dijo, que nadie se equivoque, porque tenemos patria y vamos a seguir teniendo patria, porque lo estamos viendo aquí, en los ojos, en la mirada de todos ustedes, porque lo vimos en todo el país, en todos los recorridos que hicimos, en ese huracán revolucionario que anda por las calles, que anda por los barrios y que va a salir a darle a esta ultraderecha, pero sobre todo, compatriotas, vamos a demostrarle al mundo, la derecha aquí, la ultraderecha aquí, saben que no tienen vida con nosotros, ellos lo saben, ellos se están chuleando al norte, pero nosotros vamos a demostrarle al norte y al mundo, quien manda en Venezuela, en Venezuela manda el pueblo, en Venezuela manda la revolución, y nosotros somos los de Chávez, nosotros, este es el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar, el pueblo que no se rinde, y por eso vamos a la gran victoria, el 6 de diciembre, con el toque de Diana, vamos a demostrar de que estamos hechos, hombres y mujeres, en mi caso, de que estamos hechos los llaneros y las llaneras, somos del tamaño del compromiso que se nos ponga, y vamos entonces a celebrar el 6 de diciembre, 17 años de la primera victoria de nuestro comandante Chávez, y por eso, esa victoria de ese día, se la vamos a brindar al comandante Chávez, y después estaremos nosotros felices, porque hemos cumplido una vez más, y cumpliremos las veces que sea necesaria, ¡Que viva Chávez! ¡Independencia y patria! ¡Que viva la mujer bolivariana! ¡Que viva Silvia, la primera compandiente! ¡Viva el solcón! ¡Viva el solcón! ¡La tierra de David! Eres balcón, la tierra de Alí, Víctor Clar, candidato de la patria. ¡Que vivan los hijos e hijas de Hugo Chávez! ¡Que viva la generación de oro! ¡Cuánto compromiso! ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánto orgullo nos ha dado la revolución! Nos ha dado el destino de saber que este siglo XXI, una generación se ha forjado en estos años de lucha, poco a poco transformando su destino, convocando al futuro, pero asumiendo la lucha del presente. De ahí venimos de los jóvenes que en los años 90 eran los más bachilleres sin cupos, pero que hoy la revolución bolivariana hizo a la patria una escuela. Y aquí está la generación que parió esta revolución, los que salimos de los barrios, de los campos, que nos cojó el deporte, la cultura, el estudio, el trabajo. Hoy, en el siglo XXI, les abre las puertas a la generación más preparada que ha tenido esta patria para ser la patria que el comandante Hugo Chávez nos dijo ahí. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachas! Son ustedes, somos nosotros, hermanos, hermanas, somos la generación que ha crecido con los valores de un tiempo nuevo, de una forma distinta de hacer la política. A nosotros, querido presidente, compañero presidente, usted que ha ratificado en este camino que el comandante Hugo Chávez convocó a una generación, a una juventud, no ya para que sea boba, no ya para que le dé la espalda a su futuro, sino por el contrario, para que asuma el presente, para que asuma su compromiso y dé un paso al frente. Hoy, esa generación, yo quiero, querido presidente, hablar precisamente en nombre de un joven que también llevamos aquí, que yo he tenido la dicha, como muchos de nuestros hermanos, de los que estamos aquí, que también iremos a la asamblea a ser como él. A él lo quisieron callar su voz, a él lo quisieron desaparecer físicamente, pero hoy está aquí, hechos millones, y no es otro que Robert Serra. ¡Que viva Robert Serra! ¡Robert vive! Cuando decimos Robert, decimos la valentía de una juventud que se ha inspirado. Aquí está la juventud de Robert Serra. Ahora ya en 2016, cuando se abran nuevamente las puertas de una etapa constitucional, de una nueva asamblea nacional, de toda esta democracia participativa y protagónica, allá le diremos a aquella derecha fascista, llena de odio que se equivocó, que le estamos tocando a la puerta y estamos abriendo los millones de Robert Serra que seguimos aquí. Por eso, querido presidente, ratificar el compromiso de una juventud preparada, de una juventud patriota, venezolana, bolivariana, que da un paso al frente para asumir su compromiso con el presente y con el futuro. Muchas gracias, querido pueblo venezolano, hemos hecho una jornada histórica, hemos hecho una campaña heroica y el 6 de diciembre gana, el 6 de diciembre gana, ¡Cávez! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la juventud bolivariana, comprometida y revolucionaria! ¡Viva la unión cívico-militar! ¡Viva la unión cívico-militar! ¡Una mujer de la patria, una soldada, una hija de Chávez! ¡Compatriota de Lara, Carmen Meléndez, nuestra almiranta! ¡Buenas tardes al pueblo combatiente de Venezuela! ¡Que se oiga al pueblo, que lo oiga nuestro comandante Chávez, un grito! ¡Hoy, aquí reunido, en esta gran avenida, que nos recuerda con mucho sentimiento a todos los actos donde asistió nuestro comandante Chávez! ¡En esa despedida, aquel 4 de octubre, hoy lo recordamos como si fuera este momento! ¡Chávez vive y está aquí con nosotros! ¡Estamos finalizando una campaña que yo traigo en este momento un saludo del pueblo revolucionario de Lara con esa ola que demostramos ayer a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Lara revivió! ¡El pueblo de Lara está en la calle y hecha a vista! ¡Así como somos todos! ¡El pueblo de Venezuela que está aquí! ¡Hemos trabajado! ¡Las calles son del pueblo y no de la oligarquía! ¡Las calles son del pueblo y no de la oligarquía! Como dice el pueblo, allá están los mismos de ayer conspirando desde afuera ¡Quieren vender a la patria! ¡La patria no se está subastando! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡Por eso, pueblo combatiente, nosotros debemos estar en la lucha permanente! ¡Ojo a visor que el enemigo anda suelto! ¡Pero nosotros tenemos que descubrirlos a tiempo para neutralizar cualquier amenaza que se presente! ¡Por eso, tenemos que estar movilizados, tenemos que estar en la calle! ¡Tenemos que estar combatiendo para la defensa de nuestra Venezuela! ¡Nosotros debemos seguir construyendo la patria bonita que nos dejó el comandante Chávez! ¡Por eso, este 6 de diciembre tenemos una tarea que cumplir! ¡Tenemos que defender los logros de la revolución! ¡Tenemos que defender todo lo que hemos logrado en revolución! ¡Todos los derechos que hemos obtenido en revolución! ¡Aquí nadie se cansa! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Vamos a cumplir con esa tarea el 6 de diciembre! ¡Toda la fuerza revolucionaria tiene que salir con esa organización que ya practicamos! ¡El 1 por 10! ¡Cuántos tienen el 1 por 10 encima! ¡Que se vea! ¡Que se toque! ¡Que se sienta! ¡El 1 por 10 es la clave! ¡El 1 por 10 no dará la victoria! ¡Porque somos un pueblo indestructible, un pueblo valiente, un pueblo invencible! ¡Por eso tenemos que cumplir la tarea el 6 de diciembre! ¡Todo junto la fuerza revolucionaria que conforman la alianza perfecta! ¡No, no debemos equivocar! ¡Cualquier partido de nuestra alianza es seleccionar todo! ¡Esa es la orden! ¡Y el PSU los ojos de Chávez! ¡Porque este pueblo ama a Chávez! ¡Nosotros amamos a Chávez! ¡Un grito para nuestro comandante Chávez! ¡A él le dedicaremos la victoria perfecta del 6 de diciembre! ¡Y para terminar, yo le quiero decir algo, mi comandante! ¡Nuestro Bolívar nos independizó territorialmente! ¡Nuestro comandante Chávez nos dio la independencia política! ¡Le dio el poder al pueblo! ¡Y usted, mi comandante, todos juntos vamos a independizarnos económicamente! ¡Esa es la tarea! ¡Todos juntos a trabajar, primero a ganar y después a seguir construyendo esta patria! ¡Porque nosotros seremos los constructores de esa patria que nos dejó al comandante Chávez! ¡Chávez vive! ¡Viva la miranda! ¡La miranda! ¡De nada! ¡La miranda de la patria! ¡La miranda del pueblo! ¡La miranda de la vida! ¡La miranda de la unión cívico-militar! ¡Y los afrodescendientes se hacen presentes! ¡Siempre da rodilla en tierra! ¡Nora, los compatriotas Nora Delgado, nuestra representante heroína de la mujer luchadora y combativa, de la mujer comunera, de la mujer afrodescendiente! ¡Nora, aquí está la avenida Bolívar, repleta de conciencia! ¡Allá está la avenida Universidad y México, repleta de conciencia! ¡Así está el pueblo de Venezuela, lleno de conciencia y de victoria popular! ¡Nora, de Miranda! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! En Barlovento decimos así... ¡La patria retumba! ¡El fascismo se estremece! ¡Cuando Barlovento! ¡Bum, bum! ¡Aparece! ¡Bum, bum! ¡Aparece! ¡Saludos Caracas! ¡Saludos Venezuela! ¡Saludos hermano Nicolás Maduro! ¡Saludos solidarios, revolucionarios, chavistas, antiimperialistas y socialistas! Desde la tierra ardiente y del tambor de Barlovento, les traigo un saludo de amor, un saludo de combate, un saludo de lucha y un saludo de victoria! ¡Porque ya está el aire que respiramos cargado de victoria! ¡Ya está soplando el viento de lo que será la victoria perfecta de este 6 de diciembre! ¡Porque llueva, truene o relámpague! ¡El 6 de diciembre, sea como sea, vamos a ganar la Asamblea! ¡Ganamos la Asamblea, sea como sea! ¡Nosotros, nosotras, los afrodescendientes, tenemos millones de razones históricas para defender nuestra revolución! ¡Venimos, los afrodescendientes, de la exclusión más cruel y más radical de los tiempos de la Cuarta República! ¡Y en el caso de las mujeres, teníamos que cargar tres guantes de boxeo encima! ¡Uno por mujer, otro por piel negra y otro por pobre! ¡Venimos de esas luchas y con nuestro gigante, hace 17 años, fuimos rescatados de esos tiempos indignos! ¡El comandante eterno nos devolvió la vida, nos devolvió la dignidad! ¡Y por eso, la lucha de hoy es hasta vencer, porque no nos permitiremos devolvernos a esos tiempos de exclusión! ¡Que vivan las mujeres, que vivan las guardianas de Chávez, que vivamos las guardianas de la patria, que vivamos las guardianas de Nicolás Maduro! ¡Este 6 de diciembre, mi pueblo, a la victoria perfecta, a la victoria espléndida! ¡Que viva Sávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Barlovento! ¡Y que viva yo, carajo! ¡Que viva la patria, que vivan las mujeres afrodescendientes y los hombres afrodescendientes! ¡Que viva nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestro amor, nuestro patrimonio! ¡Que viva el tambor, que revive el tambor, el tambor de la patria! ¡El tambor de Chávez! ¡Y de Caracas! ¡Y de Caracas! ¡Y de Caracas, pal worthwhile! Asamblea, y de Caracas para la Asamblea, Ernesto Villegas, de Caracas para la Asamblea, Ernesto Villegas. Compatriotas, buenas tardes, ¿no se oye? ¿Dónde está el pueblo de Chávez? ¿Y dónde está Caracas? ¡Que viva Caracas! ¡Bienvenida a Venezuela, a la avenida Bolívar de Caracas! Miren, hoy es el día mundial de las personas con discapacidad, a quienes Chávez convirtió en lo que realmente son, ciudadanos y ciudadanas de la patria, ¡que viven las personas con discapacidad! En lenguaje de señas, esto quiere decir, ¡te quiero! ¡Te quiero! ¡Te así, haciendo así, quiere decir Venezuela! ¡Te quiero con el corazón! ¡Te quiero Venezuela con el corazón! ¡Corazón venezolano! Bueno, y es que a mí me agrada mucho poder estar aquí con ustedes y que haya en Venezuela una cantidad impresionante de colegas periodistas de todas partes del mundo, porque han regado la voz de que en Venezuela se vive una situación límite, que a partir del 6 de diciembre estos millones de personas que aquí están no existen, que aquí supuestamente se acabó la revolución de Chávez. Y me alegra... ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Me alegra infinitamente que, gracias a esa conseja, unas elecciones parlamentarias, que son por cierto varias elecciones, una en cada circuito de los 87 que tenemos y una en cada estado que postula una lista completa de candidatos. Son 114 elecciones y han generado esas 114 elecciones la expectativa mundial de una elección presidencial. Y muchos colegas de no haber sido así no habrían venido. Estas eran una elección más. Pero como en el mundo se regó esa voz, los enemigos de Chávez regaron esa voz. Ha venido una cantidad impresionante de comunicadores, de periodistas, de todas partes del mundo. Y yo quiero que esta Avenida Bolívar reciba a esos colegas con un gran grito de amor, que le diga al mundo que aquí hay Chávez para rato, que el pueblo chavista existe, es mayoría, está de pie y se prepara con su uno por diez a una victoria hermosa y redonda este 6 de diciembre. Aquí en la Avenida Bolívar les estamos enseñando apenas la puntica, esta es la puntica de lo que viene el 6 de diciembre. Cada uno de estos hombres y estas mujeres tiene en el pecho esto que yo tengo aquí dibujado, un uno por diez. Cada uno de nosotros es responsable de ir a movilizar, a garantizarle su derecho al voto a otros diez. Si hay una señora con unos carajitos y no puede ir a votar, le cuidamos los carajitos. Si hay un señor que no se pueda mover, lo llevamos en una silla de ruedas. Si no hay silla de ruedas, le hacemos la sillita. Si no le hacemos la sillita, nos lo montamos en el hombro. Pero de cualquier manera, como sea, ese señor va a votar el 6 de diciembre. Como sea, este pueblo se expresa como la mayoría democrática que es el pueblo humilde y trabajador de Venezuela. Quiero, como patriota, terminar estas palabras suscribiendo un compromiso. Ustedes y sus diez elegirán a estos hombres y mujeres como sus diputados y sus diputadas. Yo les quiero proponer un compromiso. No nos dejen solos en la Asamblea Nacional. Vamos todos al Parlamento a legislar y a batallar por la patria. Y nosotros no los dejaremos a ustedes solos en sus luchas, en consejos comunales, en comunas, mesas técnicas de agua, comités de salud. En cada pueblo, sus luchas serán las nuestras. Chávez vive. ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la victoria chavista del 6 de diciembre! ¡Que viva Maduro! 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 ¡Que viva En este huracán de Pueblo Hermoso, aquí en la Bolívar, allá en la Universidad de Ila México, está con nosotros, está con nosotros, Rosita Chávez. ¡Los saludamos de aquí! ¡Un chavo uno con Dios! ¡Los gritos! ¡Los gritos! ¡Los gritos, Rosita Chávez! ¡Los gritos! ¡Los gritos! ¡Los gritos! ¡Los gritos! ¡Los gritos! ¡Los gritos! Oye también, no me indico, Miranda y Vargas, Vargas y Miranda, Elías. ¡Mira! Yo soy chavista, ¿y tú? ¡Chávez! ¿Quién se siente orgulloso de ser chavista? ¡Chávez! ¿Quién se siente orgulloso de ser leal a la revolución de Chávez? ¡Chávez! El presidente Maduro pudo haber escogido el camino de la historia de las traiciones. Al presidente Maduro le ofrecieron paz, estabilidad, si pactaba con la burguesía, si se entregaba al imperialismo. Pero, Nicolás, mi hermano, mi compañero, el presidente de todos nosotros, tuvo esa oportunidad, si es que se puede llamar oportunidad. Pero, Nicolás, no. Tú escogiste, hermano, el camino de la lealtad a un pueblo, a Chávez, a la revolución de Chávez. Y eso se agradece, ¿saben? Eso se te agradece, se te agradece porque hemos roto el maleficio de tanta historia que nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez, de traiciones, de mentiras, de traiciones al pueblo, una y otra vez, a Bolívar, a Zamora, al 23 de enero, a Cipriano Castro, traición tras traición. Por eso, una de las últimas conversaciones que yo tuve en vida con nuestro comandante Hugo Chávez, me dijo, Elías, si me toca irme, yo me voy feliz porque me voy leal, apoyado lealmente y amado por mi pueblo, por el pueblo de Venezuela. Y me dijo, yo hubiese preferido esa suerte para Bolívar. Y nosotros te decimos hoy, comandante, tú también merecías esa suerte porque tú reencarnaste el espíritu, las ideas y las banderas del padre Bolívar. Y hoy puedes seguir feliz, comandante, porque dos años y nueve meses de guerra económica, de sabotaje, no ha mellado ni un milímetro la lealtad de tu pueblo a la revolución que tú dejaste victoriosa en nuestras manos. Aquí está el pueblo de Chávez, querían verlo, querían verlo, señor Almagro, secretario de la OEA, quería verlo. Véanle la cara a los campesinos, a las campesinas, a las indias, a los indios, a los obreros, a las obreras, a los jóvenes, a las jóvenes, a los jóvenes del barrio. Véanle la cara, aquí estamos, el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar, que va a seguir construyendo en paz y en democracia la revolución que tú, comandante, nos dejaste en las manos. Hemos construido, presidente, bajo tu dirección, una hermosa victoria. Yo la siento. La victoria del 6 nos pertenece, pero no la tenemos todavía. Uno por diez, por diez. La construimos pasito a pasito, con paciencia, con conciencia, con amor. Y parafraseando a Bolívar, que nos dijo, Dios concede la victoria a la constancia, podemos decir, este 6 de diciembre, Dios concederá la victoria a los leales, a Chávez, a la revolución bolivariana. Finalmente, compatriota, es mucho lo que tenemos que defender, ¿saben? Puede haber gente que esté descontenta, siempre habrá razones. Siempre la revolución tiene que ser crítica y autocrítica, como nos enseñó el comandante Chávez. Siempre habrá cosas que rectificar para profundizar, pero todo eso se hace si el pueblo tiene el poder. Eso no se hará si la burguesía nos quita el poder. ¡Vengan a la soltera! ¡Vengan a la soltera! ¡Vengan a la soltera! ¡Vengan a la soltera! Que se solucionarán los problemas, es profundizando el poder del pueblo, el poder de la comuna, el poder de los trabajadores, el poder de los campesinos para seguir avanzando. Presidente Maduro, el 6 de diciembre, yo lo veo como el 15 de agosto del 2004. Una victoria que despejará el horizonte para que usted pueda gobernar como pudo gobernar el comandante Chávez. Con paz, con estabilidad, para profundizar la revolución del pueblo, de los pobres, de los campesinos, de los obreros, de los motorizados, de los transportistas, de nosotros, carajo. El pueblo de Bolívar y Chávez, el 6 nos vemos, ¿saben? Nos vemos con una hermosa victoria. Para seguir avanzando, para seguir construyendo, para seguir haciendo patria y revolución socialista. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria, socialismo! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que tiene fecha! ¡Viva Miranda! ¡Viva Miranda! ¡Viva Miranda! ¡Vive Lía! ¡Viva Miranda! 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 ¡ Tenemos la suerte que nos dio Dios, tener a Hugo Chávez en la patria de Bolívar, tener a hombres de grandes conciencias, de grandes compromisos, de grandes responsabilidades. Hay compatriotas que te forman, hay compatriotas que te guían, hay compatriotas que con su ejemplo guiarán el trabajo parlamentario en la Asamblea Nacional Bolivariana. Nosotros queremos oír aquí, en este huracán de pueblo, al compatriota consecuente de siempre, José Vicente Rangel. ¡Ajudo solidario y revolucionario! ¡Ajudo solidario y revolucionario! ¡Ajudo solidario y revolucionario! Si algo he aprendido yo, repito, si algo he aprendido yo de la actividad política a lo largo de los años es que el acto de presentar a una figura principal, fundamental de un proceso político requiere laconismo, requiere ser concreto. Y quiero decirles que me ha correspondido el honor de presentar en aquel mitin monumental del 4 de octubre del 2012 al presidente Hugo Chávez en este mismo sitio. Entonces, bajo la lluvia, hoy bajo la sombra tutelar de él, que no desaparece en nuestro horario y en nuestra vida. Y ahora me corresponde presentar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Y así como la consecuencia de aquel mitin del 4 de octubre fue la victoria espectacular del 7 de octubre donde Chávez arrolló al candidato de la derecha venezolana, Y ahora estoy seguro que este acto de hoy, este acto de hoy que estamos celebrando en la avenida Bolívar es premonitorio de la inmensa victoria del próximo domingo 6. Esto de... Ahora bien, ¿por qué la victoria del 6 de este domingo? ¿Cuál es el motivo de esa victoria? En primer lugar, en primer lugar, está el formato, la presencia directa o indirecta del expresidente Chávez. Chávez planifica, Chávez se mueve dentro de la multitud y además, el factor Chávez en la política venezolana es el factor de la unidad del pueblo. Chávez es la unidad del pueblo. Chávez es el símbolo del rescate de la vida nacional. Y por tanto, ese factor es determinante en la victoria del próximo domingo. Como lo es también la decisión del pueblo de luchar y de combatir, de no abandonar el combate, de estar presente en los escenarios más importantes. Y el pueblo venezolano es consecuente con esa actitud. Porque es un pueblo que despertó a la verdad, que Chávez le quitó la venda de los ojos, que convirtió a la gente en ciudadanos. Y hoy en día, somos 30 millones de ciudadanos en Venezuela. Pero también, es imposible decir, que contamos con la lealtad de la Fuerza Armada Nacional. Oígase bien, la lealtad pleba de la Fuerza Armada Nacional. Recientemente, recientemente, el ministro de la Defensa, el general en jefe Padrino López, declaró de manera contundente lo siguiente, aquí no habrá ni golpe, ni contragolpe, ni junta militar, ni nada que se parezca. Y esta declaración es muy importante, porque la lealtad de la Fuerza Armada es con este proceso y con la República Bolivariana de Venezuela. Hoy en día, hoy ustedes tienen que saber que Padrino López fue uno de los comandantes fundamentales en la recuperación del poder después del golpe de Carmona el 11 de abril. Él era comandante del batallado Bolívar y recuperó la sede del Ministerio de la Defensa y desalojó a los miliares traidores. Este ejército, esta Fuerza Armada de hoy en día es totalmente distinta a la fuerza anterior. Esa, la de los traidores de la Plaza Altarvilla, la de los traidores que dieron el golpe con Carmona. Hoy contamos con la fuerza determinante de una Fuerza Armada que está rentiada con el proceso revolucionario y bolivariano. Quiero decirles además que yo me siento hoy más que nunca complacido, satisfecho de ser venezolano. Esta afirmación no es circunstancial. La hago y confirmo la validez de esa afirmación en lo siguiente. Hoy en día el venezolano tiene que ser más venezolano porque como nunca este país ha sido atacado desde el intrajero. es necesario es necesario que sintamos la patria profundamente. Es indispensable que se levante una muralla en torno al país para defender las instituciones de la revolución bolivariana. hoy en día ser venezolano es estar enfrentando al imperio. Ser venezolano es estar enfrentando a la canalla que a diario ofende a las instituciones y al liderazgo nacional. Pues bien, yo soy hoy en día más convencido de ser venezolano como tenemos que serlo todos en este momento. Finalmente, finalmente, como una garantía de la victoria del próximo domingo 6 tenemos la figura de Nicolás Maduro. Él es un factor determinante en este proceso. Es un hombre que ha sabido combinar la dureza con la flexibilidad. Es un hombre de diálogo pero que al mismo tiempo muestra el puño de hierro frente a los aventureros y a la oligarquía del país. Nicolás Maduro es una garantía del proceso revolucionario. Es una garantía de la consecuencia del legado de Chávez y por tanto tengo el inmenso orgullo de presentarlo esta tarde aquí ante ustedes con este sol que sustituye la lluvia histórica del 4 de octubre pero que también en ese sol está presente la imagen de Hugo Chávez. Nicolás Maduro el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela queda con ustedes con él seguimos adelante hasta la victoria. Venceremos cuando la vida se pierde la sangre querida en ese momento piensa que pierde sus manos ella va alante mi hermano por la ayuda de nuevas años cuando en el alma se siente un dolor por la traición que te brinda un amigo en ese momento piensa que todo es posible que con la sangre nueva está la fuerza indestructible en ese momento piensa que todo es posible que con la sangre nueva está la fuerza indestructible cuando en el alma se siente un herida porque se pierde la sangre querida lo valiente indestructible palante siempre palante palante toda la vida lo valiente indestructible el comandante lo dijo señores jugos chávez no lo dijo pueblo valiente indestructible que el pueblo que era invisible sigue la revolución y serás indestructible pueblo valiente indestructible con conciencia colectiva indestructible seré pueblo valiente indestructible y la memoria de Bolívar y de Chávez caballero el domingo seis defenderemos pueblo valiente indestructible yo sé que no será fácil pero no será imposible pueblo valiente indestructible indestructible soy indestructible soy y así yo me voy pueblo valiente indestructible con la fuerza venceremos indestructible pobres 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 Échale, 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 échale. Vaya, Guatuzzi. Madira. ¡Es indestructible el pueblo! 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 ¡Es indestructible el pueblo ¡Gracias! 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 Gracias.